Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio jugando con Río Grande de Azul. Nos habíamos quedado con un montón de visiones que simplemente se habían suicidado porque quieren molestarme. Vamos con... Ok, vamos con esto y esto lo mandamos por acá. Esto... Oh, y estas enzimas se revelaron todos. ¡Qué molesto! Aquí. Y ustedes... Una de artillería, así que vamos... Acá. Y acá. Descubrimos a Keynes. No sé si es bueno o es malo. A ver, es bueno porque descubrimos una figura histórica bastante importante, por lo menos su teoría. Pero es malo porque es Keynes. Ok, esto sería cuatro. Ay, Dios, qué molesto. No, I did the incorrect thing. Didn't I? Yes. Vamos con esto. Qué molesto. Todavía no entiendo por qué se tiene que revelar constantemente. Bien, más poder químico. Poder. Sí, es poder. Obviamente es poder. Vamos a ver... ¿Qué está pasando? No me gusta esto. ¿Qué ha pasado con mi economía? Ok, este necesita uno más de artillería. Ah. Eh... No hay... Ok. Ok. Ok, ¿qué ha pasado con la economía? Realmente. Ok. Es cierto que hay una mega guerra. Y estás haciendo que... Importar cosas sea más complicado. Sí, me recuerdo ahora. Todos deben haber subido un montón de tarifas y haber empezado a... Ok, esta guerra... ...ha de parar. Por supuesto. No encontrarán ningún mejor momento para revelarse estos tipos. Si hubiera encontrado un buen momento para revelarse, no serían tan molestos. Ok, ahora vamos con esto. Come on. It's in my sphere. ¿Qué es esto? Esta asquerosidad. I hate... No. Ok, ¿qué ha pasado? Vamos. We want to create a canal. Ok, esto se está volviendo demasiado molesto. Y sigo sintiendo por qué se están revelando. ¿No? ¡Ugh! You're not going to win, so just give up. I mean, van a lograr destruir la economía. Eso sí, pero... You're not going to win a battle against an actual army, you know? ¿Qué pesados? Ahora tengo que empezar a... ¿Qué es lo que me da? Gas attack. Gas attack. ¿Qué era el gas attack? This is gas attack. I want gas attack. I really want it. I don't want any type of alliance or... Well, no alliances. I don't... I'm not going to vote to come in it, you know? Ok. Good thing. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiene que ser esto tan molesto? ¿Por qué se tuvieron que revelar tantos encima de tantos al mismo tiempo? ¿Hagan de destruir nuestra economía? ¿Por qué tuvieron que hacer esto? ¿Cuántas...? ¿Cuántas...? Goodbye, economy. I will miss you. ¿Ok? Vamos a bajar esto. Y encima estoy en números rojos con esto. Ay, Dios. Ay, Dios. Verdad, vamos a tener que bajar todo esto. This is literally their fault. Vamos con esto. Vamos con... Esto aquí, I guess. Y esto aquí. 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 Goodbye, economy. I will miss you. En serio, qué molestos. Bien, vamos a atender, aunque... Los intereses. Los intereses. They're literally destroying the nation. Vamos a ver si podemos fixear este problema. Ah, ahí no. Come on. My streamers. La, 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 la. We will ally with the United Kingdom. Yes, I actually want to. Quiero decir... Es una de las naciones más poderosas en el juego. So, yes. It's a good idea. No puede ser. Estamos perdiendo dinero. Por favor, no. Vamos a... Necesitamos todo lo que es económico. Plan. Nuevo plan. I'm not going to go to this insane and sociopathic war. Ok, vamos a tener que empezar a bajar impuestos en todo. Bajar el... Es increíble el daño que lograron estos rebeldes hacer el país. Los felicito que van a destruir... Es súper molesto. Vamos a tener que seguir pagando y pagando y pagando deuda. A mí, podríamos simplemente desfaltearla, ¿no? Pero... I don't want to... You know, I don't want to lose a prestige. Esto es terrible. Ok, bien. Ahora es el momento en el que ya podríamos... Vamos a subir esto. Bueno, la administración no necesitábamos, ¿no? Pero... Vamos a subir esto. Vamos a subir esto. Vamos a subir esto. Bien. Ok. Ya podemos empezar a bajar todo esto. ¿Por qué estoy ganando tanto dinero ahora de repente? No lo digo en broma. Sí, claro. Bien. I should do this. And this. Yes. Ok, bien. Arreglamos la economía. Y también es fixed. Vamos a... Por un tiempito aumentar esto para que... Se estabilicen los ejércitos y vuelvan a... A su full strength. Esto sería... Y también sería... Esto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Truly this. Oh. Mass farming efficiency. Thanks. God. Mass tax efficiency. Time is in our side. Of course it is. Vamos con esto. Sigue en mi... En mi... En mi... It doesn't make sense. Why are you rebelling? This is so annoying. Ya, ahora se acaban de empezar. I'm not going to take depth on the street of the nation again. Ok, bien. Vamos con... Nadie se que estamos con comercio. Why not? Vamos a construir el canal de Panamá. We should... Dos millones, eh. Vamos a ahorrar un poco. We can. After all. Proteccionismo. Level up. Los comunistas. ¿En serio? Uno hubiera pensado que... Oh, bueno, sí. La mayoría de la población es... Fascist. O por lo menos una gran cantidad de la población es fascist. También en Argentina. En cambio en nuestro país... La mayoría son socialistas. Eso no es una buena cosa. Gas attack. Bien. Vamos a construir el canal. ¿Por qué no? ¿Por qué invertir tanto, no? There's no reason to invest that much. Los subsidios se han estabilizado. Which is good. Debemos un montonazo, pero tampoco es tan grave. ¿Por qué estamos creando el canal? ¿What? Vamos con esto. No, wait. This is not a good thing. Porque nos da hiperinflación. And hiperinflation is not a good thing. Ok, vamos a tener que hacer esto. Again, va a destruirnos las fábricas por un tiempo, pero... No es militante, pero... No es militante, pero... No es militante. National Banking Act. Ah, sí. Esto es realmente bueno. Es realmente realmente bueno. Más premios Nobel Glory for the youth of our nation Bien, tenemos este pequeño We have these little ¿Cómo van los subsidios? Y cada vez van a ser peores Pero va a valer la pena por tener el canal It's going to be worth it Kinda Vamos a tener 10 años, eso sí A ver, ¿cuándo se supone que va a estar? Panamá Ok, en el 24 ya, 10 años El juego termina en el 36 Si no mal recuerdo, así que Vamos con esto Esto estaría muy bueno, pero bueno Outrageous Military leader, sí, sí, sí Total death Es bastante Minimal saved regulations ¿Qué es lo que la gente quiere? Para que no se rebelen más Quieren evolution of penal colonies Pero no tenemos penal colonies No, happy No, happy No, happy Naturalmente se van a quedar rebelados Yeah, yeah Yes, the Olimp Ok Prácticamente Austria y Francia Estaban de hacer algo Porque son los dos Potencias comunistas Ok, ¿qué es esto? Hola Ok, la Unión Soviética Austria y Francia Comunistas Hmm, interesante Mmm ¡Suscríbete! No voy a investigar esto porque esto es terrible, this is absolutely horrible, horrendous, lo único que hace es destruirnos la economía porque nos da hiperinflación, como que esto es lo que la gente no quiere más. Vamos a ver si podemos completamente eliminar la deuda. Uh, yeah, sure, whatever you want. Mejor que los comunistas son. Eso no digo nada, pero los fascistas nunca se han revelado y han intentado destruir la nación. Por lo menos en nuestro país. Si lo han hecho en otros, no es mi problema. LOL. Ok, vamos a continuar en el próximo episodio. Este ya ha durado lo que suelen durar todos, así que nos vemos dentro de mañana. ¡Suscríbete!